Me decía, ay Ramón, pero hablando de eso, en la República Dominicana existía mucha escuela de karate. Usted sabe que yo hablo de diferentes temas, porque esto es periodismo a otro nivel. Vean de Michael Jordan, para que sepa la problemática con Denny Roma, que nunca se había dicho en la NBA. Vean también los capítulos de Naruto, y vean también un documental que yo estoy viendo de causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que nunca se había dicho. Y estoy viendo también una novela, Gata Salvaje. Y luego entonces sigo nutriéndome de noticias, porque yo vivo mi vida así. Me baño en la piscina también, con la ñoña y con Hayden. Ayer me senté con una cubeta de mango. Me lo tiré todo. Miren, pues soy claro. Y él me decía que había muchas escuelas de karate, y es verdad. Aquí lo que es Villameya, los Arcarrizos, y el Distrito Nacional Completo, había muchas escuelas de karate. La República Dominicana existía el karate a tal magnitud. Oigan esto, aquí se practicó tanto Chori Yu Yu, Taekwondo, Kid Bones, que Bruce Lee llegó a venir a la República Dominicana. Ay, si el señor Israel me ayudara a buscar esa foto. Yo quiero, tú pones Eli Pérez y Bruce Lee. Yo no sabía que Bruce Lee había venido a la República Dominicana. Y Carlos Carante, el abogado que vendrá mañana, Carlos Carante practicó, él es samurái, y tiene espada en su casa, y llegó a varios niveles. Y la República Dominicana se llenó de las escuelas de karate. Aquí todo el mundo practicó tal karate, tal magnitud, que llegó Bruce Lee, aquí, porque es de Latinoamérica, aquí era la que más karate se practicaba. La chancleta, la, la, apalgada, ah, míralo ahí. Eso es aquí, Bruce Lee en la República Dominicana, miren eso. Bruce Lee llegó a la República Dominicana, y en presencia de dominicanos enfrentó, pidió 20 al mismo tiempo. A ver, o sea, ese dato yo no lo sabía. De Latinoamérica, y aparte de eso, fue el que más pagatas compramos. El que se ponía una pagata de Bruce Lee. Oiga eso, Islael, no, Islael todavía, no era que ni un seme todavía cuando eso. Mira, Islael, el que se ponía la pagata de Bruce Lee en este país, era el papi lindo del barrio. Porque aquí se practicó mucho el karate. Y también, oiga eso, Bruce Lee llegó a venir a la República Dominicana, porque los países de Latinoamérica, Bruce Lee fue, que quiso visitar, porque se practicaba mucho, lo que se llama el deporte del karate. Luego también, gracias, señor director, la ranchera en la República Dominicana. Aquí la mexicanada, a Lucio Vázquez, eh, 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 Lucía, eh, eh, ¿cómo es? Virgen murió, ¿cómo es que se llama? Esa, volaron los pavos reales, rumbo a la tierra mojada, mataron a Lucio Vázquez, por una joven, aquí se llenó la mexicanada. Y los cines se llenaron. Había un, una serie que se llamaba Bloque de Karate. Entonces, perdimos otro nivel, para que ustedes aprendan diferentes cosas, y muchos entenderán lo que yo estoy diciendo. Bloque de Karate, lo daban en el Canal 7. Señores, eso era un toque de queda a los sábados. Y en el cine, nada más se iba a ver dos películas. Miren aquí. Se iba a ver en el cine, por ejemplo, ahí en Cristo Rey, en el Coloso, en el Palacio del Cine, se iba a ver películas de artes marciales y películas de triple X. ¿Ustedes sabían lo que es películas de triple X? Triple X. Ahí en Cristo Rey, mi tío me llevaba, o sea, yo lo acompañaba a mi tío, mi hermano y yo. Y mi tío se iba a ver, y algunos amigos, se iban a ver su película triple X, en el Coloso del Cristo Rey. Yo siempre me preguntaba a donde también vendían el borracho, que era un pudín rojo, el borracho, ¿cómo que se llamaba esa vaina? Ayúdenme, un pudín que es rojo. El borracho era que decían, que era rojo. Vendían eso, pero también vendían periódicos. Yo era con mi tío, nos lo llevábamos, tú sabes, y volvíamos con nuestro hermano más grande, y yo veía que vendían periódicos. Y yo pregunté, ¿por qué periódicos? Si lo que van a ver es una película de chiquichá. ¿Usted sabe lo que es chiquichá? De chucho. Hermano, y cada vez que la gente iba para el cine, como coditos, era lo que decían, unos periódicos, oye, unos periódicos así le ponían a la gente. Para entrar, le pasaban el periódico, y tú pagabas tu entrada, yo nunca sabía para qué era el periódico. Hasta que un día, fuimos temprano para el cine, de Curioso, y los periódicos, los periódicos que eran entregados, los encontré yo que parecían blo de ocho. Yo le dije, ¿pero por qué quedan los periódicos? Lo que pasa es que como iban a ver triple X, usted compraba un periódico, me decía, porque yo veía, entonces la gente entraba con su periódico. ¿Y por qué el periódico? Hasta que un día de Curioso, los muchachos, nos levantamos temprano, fuimos al cine, a ver, ya había un reguero. Hermano, los periódicos parecían blo de ocho. Guay, mamacita. Esto es para botar el estrés.